Tu estrategia debe mejorar Pero es muy buena Podría enamorarte ahora mismo ¿Qué? En dos segundos Nah Bien, dame un segundo Se gira épicamente Demasiado lindo ¡Ah! ¡Lady Moon! Hasta luego ¿Ves, Tiki? Es temprano Hoy es el día, Tiki Hoy finalmente le confesaré mi amor a Adrian El amor de mi vida ¿Qué mejor momento puede haber que es? ¡Ah! ¡Adrian! Lo siento mucho, ¿estás bien? Ah, estoy bien Bueno, siento mi mandíbula deslocada Pero... ¡Ah! ¡Todo bien! De verdad estoy bien ¿Tú estás bien? Déjame ver tu frente Sí, claro ¿Duele? Un poco Yo... Lo siento Solo mi mamá solía hacer eso Cuando me lastimaba De pequeño Así que... No dolía tanto Sí, sí fue mucho Lo... Lo... Lo lamento Sí, te sentiste incómoda Marinette ¿Estás bien? Le tengo que contar a Alia Estoy soñando No puedo ser real Todo es falso Nada es real ¡Adrian Agress! Acabo de besar mi frente Espera ¿Está diciendo algo? ¿Estás molesta conmigo? ¡Perdóname, Marinette! ¡Fui un estúpido y raro! ¿Yo? ¿Enojada? ¿Cómo podría enojarme con mi... Digo, con mi mejor amigo? ¿Segura? Sí, mi... Mira ¡Qué tarde es! Oh, hay que irnos Te beso luego Digo, te veo luego ¡Adiós! Ah, parece que está bien ¡Adrian! ¡Ella está más que bien! ¡Créeme! ¿Eh? ¡Nada! ¡Mira, mi Lady! ¡Una estrella fugaz! Dime ¿Qué decíste? ¿Decíste algo? No tuve tiempo No seas mentirosa, mi Lady Dime qué era Yo deseaba Que fuéramos como las demás personas Dos personas que no necesitan decir adiós nunca más Antes de que cierre el video ¡Hay alguien que no se ha suscrito al canal! ¿Alguien más? ¿Hay otro? No seas mentira ¡Señora! ¡Senos estados!